Tiembla Norma Piña y es que se filtra todo, con quiénes se reúnen, con quiénes hablan, y qué es lo que realmente hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una noticia que nos muestra las relaciones ilegales que tienen estos mañosos que han traicionado tristemente al pueblo de México, que han perjudicado la impartición de justicia en nuestro país, y que ahora entendemos el por qué están tan nerviosos con el plan C, que está a punto de discutirse en la Cámara de Diputados, y donde hay que decirlo, Morena y Aliados, tienen la mayoría calificada. Hoy, amigos, también se anuncia por parte del Sindicato del Poder Judicial, que harán manifestaciones, y es que les quitan los privilegios a los trabajadores del Poder Judicial. Arrancamos, amigos, con esta información, y es que como lo dije hace unos minutos, el Sindicato del Poder Judicial de la Federación ya amenazó con realizar manifestaciones si es que la reforma del plan C afecta derechos de los trabajadores. El Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores advirtió que en caso de que la reforma en esa materia afecte derechos y prestaciones, realizarán manifestaciones públicas y emprenderán líneas de defensa legal. Reiteró la importancia que en el escenario actual requiere un sindicato de trabajadores fuerte y unido, redoblando esfuerzos y asumiendo el compromiso de lucha incansable por el respeto de sus derechos laborales. Algo que al final, amigas y amigos, ya se esperaba, vimos desde el inicio de esta discusión de la desaparición de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial, como el sindicato llamó hasta huelga para que no se aprobara la desaparición de los fideicomisos que afectaban a los machuchones, a los poderosos, a los que se sienten dueños de la impartición de justicia en nuestro país. Y es que tristemente, aunque no lo quieran aceptar, hoy en día, solamente tiene acceso a la justicia quien tiene lana y relaciones. Por ejemplo, César Duarte, que sigue suelto este ex gobernador priista de Chihuahua, que parece que no lo toca a la justicia, pero eso sí, a los de abajo, les cae todo el peso de la ley, esas son de las cosas que debemos de discutir, y que el Poder Judicial trata de ocultar, o cómo olvidar que un ministro de la corte, Luis María Aguilar, estuvo tratando de proteger a Ricardo Salinas Pliego, de no pagar lo que le debe al en impuestos al SAT, este empresario mañoso, usurero de Ricardo Salinas Pliego. Son muchos los casos que han salido a la luz que nos demuestran tristemente como el Poder Judicial está cooptado por un grupo de intereses que no le responden al pueblo, pero nadie se imaginaba lo que sucedió, y es que amigas y amigos, como lo dije al principio de este video, pues ya se filtró con quienes hablan, viajes que realizan, los restaurantes en los que comen, hoteles en los que se hospedan, y en este caso, pues MX tuvo acceso a las sábanas informativas relacionadas con los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes son los que tenemos en la pantalla. Fíjense ustedes lo que sucedió, amigas y amigos, como personas políticamente expuestas, los ministros están permanentemente bajo la lupa en cuestiones financieras, por lo que, como resultado de la disparidad que existe entre los ingresos y el nivel de gasto que suelen realizar, abundan ya indagatorias respecto a los lujos y redes de poder de los togados. En este contexto, el equipo de MX tuvo acceso a las sábanas informativas relacionadas con los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Iniciamos con Pérez Dayán y aquí, amigos, pues se habla los viajes que tuvo al extranjero, que fueron demasiados, hay que decirlo, también se investigaron las actividades que tuvo este ministro en los estados de la república, visitó Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Jalisco, Yucatán, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, y el Estado de México. Lo interesante inicia aquí, amigas y amigos, porque ya sabemos con quienes hablan estos ministros. Su teléfono, a nombre de la Suprema Corte de Justicia, registra llamadas normales con sus familiares, pero hay algunas que llaman la atención, como las realizadas a Betsy Yoselin Mancilla, quien trabaja en la Cámara de Diputados, a la candidata diputada local por el PRD en Tabasco, María de Los Ángeles Sánchez Sánchez, a Antonio Pérez Garibay, quien fue diputado por Jalisco de Morena, el papá de Checo Pérez, a Rodolfo Epifanía Adame Alba, ex director del Ayuntamiento de Tijuana, y a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, entre otros. Asimismo, también tuvo llamadas realizadas a Cristian Fabián Sequera, en Miami, o llamadas a teléfonos de Florida, Nueva York, California, incluso a un teléfono registrado en un buzón postal en California, método utilizado por personas que quieren resguardar su identidad. Con empresarios destacados, llamadas con Carlos Manuel de la Luz Bremen Gutiérrez, Justino, Compián Palacios, Raimundo, y Stilar, Ángel Rafael Nungaray, a Leonardo José Díaz Barahona, y a Eduardo, Eduardo Sá, Bad Moon. Esos son parte de los personajes que tuvieron también comunicación, pero también tuvo comunicaciones con jueces o magistrados, como los que tiene con Adalit Ambriz Aldana, Marco Vinicio Rodríguez, quien fue el ex presidente del tribunal agrario, o a la secretaria ejecutiva de la corte, Natalia Reyes, a quien también se está investigando. Un mensaje demuestra, pues, cómo operan estos jueces, y cómo sí están en contra de las reformas implementadas por el presidente, y es que comparte a un ex ministro la siguiente imagen, no se toca a la Suprema Corte de Justicia de la nación, así tal cual. Jorge Mario Pardo Rebolledo, también, pues, tuvo, en este caso, comunicación con Jesús Gilberto González Pimentel, quien, ojo, amigas y amigos, es machuchón del sindicato del Poder Judicial, él es el secretario general de este organismo, y ahora tiene relación esta nota de que el sindicato, pues, se va a manifestar si se afectan los derechos laborales, pues, cómo no, en este caso, pues, ya le dieron línea al secretario general del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, porque al final, a quien está respondiendo es a los ministros de la corte, no está buscando realmente el bienestar del pueblo, también, imagínense ustedes, está interviniendo en el Consejo de la Judicatura Federal, y es que habla de manera constante con María Cristina Martín Escobar, quien es la secretaria ejecutiva de este consejo, y lo hace hacia a sus dos teléfonos, uno de la Ciudad de México, y a otros, a Jalisco, imagínense ustedes, ahora queda claro, por qué están tan encabronados con esta propuesta de el presidente López Obrador, que se llevará a cabo en los próximos meses, esta reforma importante al Poder Judicial, y mucho ojo, porque también le están temblando las patitas a todo el sistema de justicia en nuestro país, todos sabíamos desde hace mucho tiempo, que el Poder Judicial debería de llamarse Poder Familiar, porque ahí está el nepotismo a todo lo que da, presuntamente los jueces, magistrados y ministros están defendiendo la carrera judicial, que es supuestamente la meritocracia, trabajas en el Poder Judicial, haces tu chamba y vas aumentando de puesto, pero eso ha quedado con esto que reveló Lenia Batres, descartado. Mérito o nepotismo, un estudio realizado en dos mil veintidós por el Consejo de la Judicatura, arroja que hasta sesenta y cinco miembros de una misma familia trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Imagínense ustedes, veintitrés punto ocho por ciento más de cuatro familiares, cuarenta y nueve por ciento dos familiares. De setecientos cincuenta jueces y juezas federales y de distrito que forman parte del Poder Judicial, cuatrocientos setenta y dos son hombres y doscientos setenta y ocho son mujeres. Asimismo, lo podemos ver en los magistrados y magistradas, hay dos cientos nueve magistradas, son seis cientos setenta y nueve los magistrados. Un estudio elaborado en dos mil dieciocho por el entonces consejo consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, indicó que el cuarenta y ocho por ciento de las personas juzgadoras habían contratado a algún familiar. Imagínense ustedes este dato tan importante. Es por eso que se debe de reformar sí o sí a conciencia el Poder Judicial. Cuatrocientos cincuenta y cinco jueces y magistrados contrataron a esposa, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados, y hasta los suegros. Siete mil ciento ochenta y cuarenta y ocho personas, servidoras públicas de treinta y un circuitos compartían espacio laboral con algún familiar. Esto es grave, amigas y amigos, porque no estamos hablando de personas lejanas, amigos, o lo que sea, estamos hablando de los familiares. La esposa, la nieta, el sobrino, el hijo, la hija, hasta el amante me cae, si no, ya también está trabajando en el Poder Judicial. Eso es lo que realmente están protegiendo. Los privilegios, el beneficiarse con los recursos de toda la nación. Se sienten una clase dorada que ya desapareció con la llegada del presidente López Obrador. Y hoy debemos de llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias, porque ya estuvo bueno que estos jueces, magistrados y ministros le quieran ver la cara al pueblo. Escuchemos qué fue lo que dijo Noronha en el Senado de la República, un discurso importante en esta lucha por cambiar por completo al poder judicial en nuestro país. Veamos el video. Dicen que queremos el control de la corte, pues sí, la virtual compañera presidente Claudia C. Mampardo tiene dos tercios del Senado y podría decidir los ministros de la corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la corte. No queremos el control de la corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo. Dieciséis millones o poco más votaron por la derecha. Y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? De Marte, no. Son los que hoy ejercen. Los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo, lo decide el pueblo. El poder judicial, lo va a decidir el pueblo. Que no va a haber carrera magisterial, claro que sí, cada seis años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la corte, no. Después de llegar al máximo de su responsabilidad, se irán. Se ya no se acaban. Pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al poder judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen, es que integró mal el expediente a la fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. Pues ahí está, amigas y amigas, amigas y amigos, lo que dijo Noroña, y queda claro que hoy es importante cambiar de tajo a este poder lleno de corrupción. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.